Después de 10 minutos, Jota sale de la habitación asustado, llamándome, indicando que Alessandra se había puesto mal. Por lo que ingresé a la habitación, la vi en el piso boca arriba, entre la cama y la mesa de noche. La cama estaba llena de sangre, así como las sábanas que se encontraban colgadas. Ella también estaba llena de sangre. Jota en esos momentos también se encontraba desnudo, manchado de sangre. Intentó comunicarse y deslindar responsabilidad en la muerte de la voleibolista Alessandra Chocano. El adolescente de 17 años permaneció rindiendo su manifestación en la de Píncri de Miraflores, donde se investiga el extraño deceso de la joven deportista. Pero, ¿qué ocurrió aquella noche? Según detalló la mejor amiga de la armadora de la Sub-16 a la policía, ambas conocieron al jovencito a través del futbolista José Jordi Reina Serna, en una discoteca de Barranco. Mi amiga Alessandra Chocano Ríos y yo nos encontrábamos en una discoteca de Barranco, Frida. Observamos a mi amigo Jordi Reina, que se encontraba con un grupo de varones y mujeres. El menor, quien sería muy cercano al pelotero, con engaños habría hecho subir a ambas amigas al auto del jugador de la selección. Jota nos quita el celular para guardarlos en su bolsillo, indicándonos que lo devolvería afuera de la discoteca, e indicó que nos embarcaría para irnos a nuestras casas. Por lo cual subimos una camioneta de mi amigo Jordi Reina. Sin embargo, terminaron en el décimo octavo piso de este edificio, donde Alessandra, junto a Jordi Reina y su amigo, continuaron bebiendo. Alessandra y Jota se fueron al balcón conversando, y como estaba sola, ingresó a una habitación del lugar, tras mío mi amigo Jordi Reina. Pero a los pocos minutos, los gritos del amigo de Reina Serna desataron el pánico. Después de 10 minutos, Jota sale de la habitación asustado, llamándome, indicando que Alessandra se había puesto mal. Por lo que ingresé a la habitación, la vi en el piso boca arriba, entre la cama y la mesa de noche. La cama estaba llena de sangre, así como las sábanas que se encontraban colgadas. Ella también estaba llena de sangre. Jota en esos momentos también se encontraba desnudo, manchado de sangre. Fue entonces que Erick Coyante Saavedra, cuenta, ayudó a trasladar a la excampeona al hospital Casimiro Ulloa. Solo traté de ayudar a una persona que se encontraba en situación de emergencia, logrando apoyar en el traslado hacia el hospital. Inclusive realicé el pago para que pueda ser atendida. Tras casi un día rindiendo sus declaraciones, tanto la amiga de Chocano Ríos y Coyante Saavedra salieron de las instalaciones de la de Pincri Miraflorina, a donde también ha sido citado por la policía el seleccionado Jordi Reina. En tanto, el menor implicado fue trasladado a la fiscalía para continuar con las investigaciones por la muerte de la voleibolista.